¡Hola, hola mi gente bonita! Espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Bienvenidos una vez más a este canal, donde les enseño a hacer muchísimas cosas que ustedes pueden hacer en su hogar. El día de hoy, bueno, pues les voy a mandar un saludo súper grande y especial a todas aquellas personitas que están viendo los vídeos. Y les agradezco muchísimo, muchísimo su apoyo. Les voy a hoy a enseñar en el vídeo cómo es que ustedes pueden hacer estos ricos rollitos de queso. Están buenísimos, seguro que les van a encantar, además que es súper fácil de hacer. Ya verán, les voy a enseñar cómo lo pueden realizar. Están riquísimos. Con esta receta nos han salido 22 rollitos, así que si ustedes quieren pueden dividir la receta a la mitad y así podrían tener la mitad, pues, de rollitos. Espero que les guste muchísimo el vídeo. Yo me despido hasta un siguiente vídeo porque me voy a ir a comer estos rollitos con mis compañeros y un refresco. Así que les dejo hasta otra oportunidad. Besitos a todos, que tengan un buen día. Adiós. Bueno, mis amores y sobre todo ustedes no se preocupen si es que no tienen una báscula para poder pesar los ingredientes. Lo que pueden hacer es utilizar, porque es lo que he hecho yo también, utilizar una taza de medida. La taza que ustedes tengan en casa, la que ustedes tengan, pues, van a utilizar esa y simplemente con esa, pues, van a ir midiendo los ingredientes. Así como les voy a decir a continuación. Los ingredientes que vamos a necesitar serán los siguientes. En este caso, pues, vamos a necesitar harina. La harina, pues, la que tienen en la cocina. Vamos a necesitar cuatro tazas, que serían 720 gramos. Por otro lado, vamos a estar utilizando maicena o fécula de maíz. En este caso, pues, vamos a usar dos tazas, que serían igual a 300 gramos. Y también la otra cosa que vamos a necesitar para medir será una cucharada sopera. Así que de esta cucharada sopera vamos a estar utilizando, pues, cuatro cucharadas soperas de azúcar. Y también, pues, cuatro cucharadas soperas de royal o polvo para hornear, que esto equivale igual a 40 gramos. También, pues, una pizca de sal. Necesitaremos dos tazas y media más o menos de leche. Necesitaremos también seis yemas con sus seis claras que estarán aparte en un bol un poco más grande. Estaremos utilizando, pues, medio kilo de queso, queso rallado. Y ya por último, lo que vamos a necesitar también será margarina. Pues, utilizando las dos terceras partes, es decir, de nuestra taza, imaginariamente dividiríamos en tres. Y estaríamos utilizando estas dos terceras partes de la taza. Así que aquí tengo la margarina y pesa 150 gramos. Lo que vamos a hacer será, primero, lavarnos muy bien y asegurarnos que están limpias, limpias nuestras manos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.